¡Tremendo! ¿Y vio que todo entra por los ojos? ¿Vio esa presentación lo que es? Pero el corte de los bordes te hace un plato bien servido aún con total respeto un bar de... ¡Ah, tremendo! Porque hay una costumbre que lo dejan y sobre todo el pan este de molde chico si no le sacas los bordes primero que no se ve de la misma manera y luego otro que le da una terminación Un pequeño detalle lo cambia todo, ¿no? Bueno, bienvenido Juan Carlos ¿Cómo el fútbol? Un pequeño detalle se cambia el campeonato Un golcito ahí en el último minuto Un error No tengan ningún tipo de duda o un gran acierto pero no dejan de ser en definitiva pequeños detalles Muy bien Se viene el campeonato, estamos a siete días una semana del comienzo de la apertura Sí Hay novedades en el mercado de pases Sí, hay novedades de los santos que lo quería Peñarol que se va a Liverpool el zaguero y acá tenemos imágenes de Sequeira argentino, 28 años un jugador que ya está en Peñarol estuvo entrenando en la semana que daba a firmar el contrato y que lo presentaran se ajustaron detalles Peñarol no trajo en Sequeira y en otros a esa figura desequilibrante que todo el mundo parecía estar esperando desde el fin del campeonato pasado hasta ahora que ya estamos en febrero pero trajo un conjunto de buenos jugadores porque acá con lo de Akeroba que también podemos tener algún gol del africano que al final no llega Peñarol Baltas el representante amenaza con hacer un juicio a Peñarol por cómo manejó y por alguna cosa que dijeron o a Peñarol o a alguno dirigente puntualmente por declaraciones que hicieron la sensación que te dejó fue lo que se habló se dijo está arreglado viene llega el jueves no vino no estaba arreglado y está hoy siendo presentado en México entonces eso de fastidiar y hincha lo pone en el tema y contra la cuerda los dirigentes que hablaron lo dieron como por terminado hay de prolijidad de haber hablado antes hay de prolijidad del africano de no haber atendido en un momento el teléfono del empresario de las últimas horas yo no estoy cláusula cláusula de cómo se llevó a cargo ni la contratación o el contrato que se iba a hacer ni las conversaciones pero eso sí deja desconcierto ahora no dejan de ser jugadores para el medio y capaz para alguna actividad internacional no estoy vendiendo pejitos colores de que Peñarol pelea libertadores ni a poletir pero es un plantel altamente competitivo después cada uno tendrá que rendir donde lo ponga el técnico y acertar a Aguirre en el equipo que coloca claro cuando vos pensás que el africano llega y vos tenés hasta la expectativa que te dicen que Maximiliano Gómez podría venir a Uruguay a Peñarol aunque sea por seis meses y ninguna de las dos cosas se dan el ánimo cae pero repito Peñarol tendrá ahora como primer foco Liverpool con todo lo que eso significa un muy buen partido que el Lunes va a jugar por la Copa Uruguay en el campeón del siglo Copa Uruguay que sigue que anoche tuvo un capítulo más en el Viera la victoria fue de Torque hoy hablábamos en Radio Oriental al mediodía en hora 25 volvió Marini que fue el que mejor hizo jugar al equipo de Torque con el estilo con el trato pelota después se fue producto de que él mismo tuvo una gran oportunidad para irse al exterior y ahora vuelve regresa un partido no es nada es más Torque se preparó para este partido pero Torque va a jugar en segunda división o sea que todavía falta muchísimo para saber la ciencia cierta cómo termina de formar el plantel si vienen algunos jugadores más y cómo Marini plantea pero es meritorio lo que consiguió ayer frente deportivo Maldonado en el Viera y sobre todo esa llegada de Marini después de un tiempo para volver a un Torque donde él lo hizo jugar muy bien en esta pasantina ¿lo vamos a escuchar? Escuchamos a Marini En primer tiempo fueron ampliamente superiores creo que tendríamos que haber marcado más diferencia en el resultado después en el segundo tiempo obviamente un equipo que es muy duro que tiene muy buenos jugadores muy buen entrenador permitió que nos ataquen varias veces pero soportamos esos embates y después ya tuvimos varias también contras como para liquidarlo antes nosotros estamos en un proceso de recuperar nuestro objetivo es iniciar a lo mejor el 15 de marzo el 3 de marzo el 20 de marzo el 19 no se sabe pero bueno es ascender y hoy por hoy disfrutar de esta Copa Uruguay también nos permite tener una competencia pre-torneo oficial que nosotros no viene muy bien y ahí estaba la palabra de Marini hablando de lo que significaba este partido y después lo que será la temporada para él en la Copa Uruguay donde puede seguir se va a enfrentar a Barraca de Dolores el único sobreviviente que tiene de OFI el campeonato y después lo que pueda pasar en segunda edición no puedo dejar que se marche hoy este viernes sin preguntarle por la tarjeta azul y este proyecto que usted me dirá si no pero yo yo recuerdo algún momento la utilización ya se han hecho todos los inventos posibles y uno ha prosperado es más en estas últimas horas después que se dieron a conocer más detalles y que claro el periodismo nosotros nos tirás ese tema y empezamos a hablar que sí que no ya te digo que hay no una marcha atrás pero una aclaración de la FIFA diciendo que esto es un proyecto a estudiar a analizar a después recién llevarlo a cabo y votar porque hubo voces discordantes de la UEFA hubo apoyo de alguna liga que decían que si salía ya lo iban a instrumentar acá hubo una prueba oficial pero fue en el año 79 un campeonato que televisó estadio 1 aprovechando un parate de actividad de los recesos largos que se tenían en aquel momento a mitad de año y se hizo la prueba el campeonato lo ganó Bellavita se jugó en el viernes a la final ganó por 4 a 1 frente a Peñero pero como curiosidad recuerdo que en los partidos se había colocado tarjeta azul por 10 minutos yo creo que lo que hace es complicarle en un tema meramente interpretativo del ojo humano de la sensación humana al árbitro en la tarea disciplinaria es verdad le agrega una posibilidad pero tenés la advertencia verbal que ya existe la amarilla que es el primer paso la roja le agregás en el medio una tarjeta azul para que salga por 10 minutos el futbolista y bajo ciertas circunstancias yo creo que complica yo en ese aspecto el fútbol deja lo limitado palabras en Cerotti palabras en Cerotti que estamos hablando técnico del Real Madrid al respecto la tarjeta azul no lo sé yo la idea general que tengo de las reglas es de intentar de simplificar lo más posible no sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no pero la idea que tengo en general es intentar de simplificar un reglamento que cada año es aún más complicado eso tengo pensamiento no sé si la tarjeta azul simplifica o complica el trabajo del árbitro se complicó se complicó el declarar pero nunca nunca agarró demasiado el español hoy por hoy los técnicos como los jugadores del primerísimo nivel te hablan todos los idiomas pero él siempre le ha costado y mirá que estaba en Real Madrid en otros equipos y en otras versiones italiano de origen y también director técnico a nivel de toda Europa preolímpico preolímpico un detalle como dijiste vos viste el sanguichito que todos están merodeando y que algunos supongo que nos va a quedar este Dios mediante viste el detalle para que para que se coma con mayor facilidad para que te llegue pequeño detalle bueno acá hubo un detalle un descuido Paraguay estaba en París 20-24 estaba clasificando a los Juegos Olímpicos se pone 3-2 en el minuto 90 y sin embargo en el minuto 98 le empata Argentina que queda muy mal parado igual pero mantiene una remota chance lo mismo pasó con Venezuela Venezuela estaba empatando y casi adentro después en un partido muy polémico de incidencia de Barça le anula un gol a Venezuela y en el minuto 88 Brasil lo gana Paraguay estuvo por unos a unos segundos de clasificar se mantiene primero tiene 4 Brasil con la victoria va a 3 Argentina queda con 2 Venezuela con 1 y queda una última fecha pero mirá que cruces por eso todos mantienen chance Brasil juega con Argentina uno de los va a ir afuera y Paraguay con Venezuela uno de los dos va a quedar por el camino muy bien será hasta el lunes Juan Carlos un placer y hablaremos más de la Copa Uruguay hablaremos del partido de la noche entre Liverpool y Peñarol y Peñarol y Peñarol es el lunes de la noche 8 y media muy bien nos vamos volvemos el lunes como siempre 16 y 30 horas por la pantalla de BTV y si no y si no la repetición amigos como todos los días a las 10 de la mañana disfruten del fin de semana feliz carnaval y recuerden siempre que somos BTV somos bien de acá buen fin de semana chau chau chau